Primeramente pertenecía al destacamento militar número 6, porque yo quería estar ahí, porque miraba a los soldados cuando caminaban por la calle y me daba una buena imagen. Entonces, por ese motivo a mí me llamó la atención prestar mi servicio militar. Fue de que entré al destacamento militar número 6 en el año 1985. En mi diario de vivir, directamente, ya de la edad de 12, 13 años, trabajaba en la finca, en área de agricultura. Vaya, porque yo directamente, cuando yo trabajaba en área de agricultura, entraba a las 7 de la mañana a mis labores, salía a las 4 de la tarde, siempre respetando la hora de almuerzo. En la mañana yo me levantaba a las 4 y media, 5 de la mañana, lo que es alistarme, la ducha, luego salir hacia el trabajo. Esa era mi vida rutinaria. Yo trabajaba en la parte de la caficultura, donde nos encargábamos de sembrar café, hacer casillas para sembrar café, apodar, deshijar, todo lo que es la área de esa. O sea, lo que es la caficultura, todo eso lo hacía. Lapo de sombra, de igual manera. ¿De la edad de qué? De 11, 13, 14 años. ¿Hasta que llegó el momento? Hasta que llegó el momento que me ambicioné, y veía, pues, tantos soldados en las calles, y oía también, ¿verdad?, cuando las guerras, que gente que se iban, no venían, de repente aparecían, que se los llevaban a los familiares. Entonces, a mí me llenó de compasión, directamente, de ver de que esta gente moría, pues, ¿qué? Fue una causa injusta, directamente, porque era obligatorio que ellos los agarraban. Cuando andaban reclutando, ellos hasta se escondían, ¿qué? bajo las camas, para no ser agarrados, porque ellos escuchaban el sufrimiento, igual que yo. Pero, igual, a mí, eso me llamó la atención, y me llamó el valor, de entrar para poder andar peleando, en el campo, ¿verdad?, a la par de ellos, ¿verdad?, porque eso me impactó a mí, me impactó y me daba compasión, me daba lástima, de cuánta gente moría, defendiendo al pueblo, ¿verdad?, defendiendo al pueblo, digo yo, porque era obligatorio, ellos los andaban en el terreno, tal vez ellos no querían, pero como era una obligación, de parte de gobiernos, un negocio que ellos tenían, por ese motivo, pues, de que andaba uno obligado. Le consulté a un soldado, que qué requisito era, para que yo entrara al cartel, que qué es lo que se hacía, en realidad, él, por privacidad, no me decía qué es lo que se hacía, porque era una parte muy privada de él, ¿verdad?, no podía comentar lo que hacía en el ejército, entonces me decía, andá, presentarte si te agarran bueno, te pueden agarrar como asistente, como un niño que anda limpiando botas para mientras, entonces, eso a mí me impactó más, no, dije, voy a ir, fue cuando en el año, fue en el mes de agosto, que yo fui, desde 1985, fui a presentarme el destacamento militar número 6, el cual no me querían agarrar, mi coronel, el que estaba allí, me recuerdo en la sala de cine, me dijo, mira niño, es mejor que te vayas para tu casa, está muy tierno, vos andás a seguirle mamando las chichitas a tu mamá, está muy pequeño, yo le decía, no señor, yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí, y a la verdad, pues insistí, insistí, hasta que, cuando al fin me dejaron, me hicieron la prueba física, hacer de pecho, hacer de pierna, de ahí he pasado todos los exámenes, de los pies planos, lo que es la revista de cuerpo, gracias a Dios, todo salió bien, pues ahí fue donde yo, me encajé, y ingresé, al círculo militar, verdad, de ahí empezó mi jornada, solo terminé mi tiempo, mi tiempo, en el destacamento militar número 6, causé baja, luego, no pude descansar, ni una semana, me desesperé, fue que agarré camino, para la cuarta brigada de infantería, ¿y en ese cuarto, ¿cuánto tiempo he hecho ahí? aquí hice, 26 meses, ¿y me puede decidir, un poquito, de ese tiempo? ¿qué hizo un soldado, dos años, que hacía? bueno, lo que hacíamos nosotros, acá, en el destacamento 6, era, cuidar lo que es la parte, de los cantones, andar en las montañas, dando patrullajes, consecutivamente, que eso no se paraba, la verdad, porque en ese tiempo, si se dan cuenta, la mayoría de mis camaradas, también, la guerrilla estaba bien apoderada, entonces, nosotros andábamos viendo eso, pues, haciendo las incursiones, viendo de que, el personal de la revolución, no saboteara, al pueblo, mucho menos, y se acercara, verdad, al pueblo, a hacer alguna cosa, la verdad, puede que nosotros, cuidamos, todititos los sectores, acá en el sector de Son Sonate, la baja, me la dieron, por cumplir, mi tiempo obligatorio, a lo contrario, me pasé dos meses más, verdad, pero era porque todavía, no había fecha, para que cruzáramos baja, después, dos meses después, cruzáramos baja, de ahí fue que, me fui para la casa, quise ir a trabajar, a la frica, nuevamente como antes, a recordar, al mismo tiempo, pero, ya no pude, yo ya estaba, con aquel tema, ya me había acostumbrado, al sistema militar, ahí pasé 26 meses, descansé una semana, de baja, de baja una semana, pasé de aquí, y luego, agarré para allá, luego, a la semana después, vine, y agarré para Charatenango, lo que es el paraíso, ya fue en el año, 1987, fue en el mes de octubre, fue que cauce alta, en la tercera compañía, de El Cobra, ahí fue en desconocida, el sargento Machado, sargento Maldito, y bueno, y muchos más compañeros, luego terminó, cuando pasó todo ese tiempo, cuando mataron, a mi teniente Salomón, dueña Linares, en el 1991, porque a él, a él lo mataron, en la fecha, por ahí como en el mes de, noviembre, por ahí así, del 90, en el 91, traslado del Cobra, hacia el batallón, dueña Linares, el cual me vine a ser, un fundador, a ser, a formar el batallón, en el nombre de mi teniente Salomón, verdad, ahí fue donde culminé, mi tiempo, hasta el 1993, que cauce la baja, ¿en qué año llegó ya, en el 91? No, legalmente llegué, en el 87, verdad, pero en el 91, cauce, cauce alta nuevamente, ahí, en el batallón dueña, porque fue, ya fui fundador, de los chucas, ya fue un traslado, un traspaso, nomás de batallón, a batallón, ¿y ahí no hubo, no hubieron salidas? Como no, de ahí tuvimos salida, lo que es, lo que es, la parte del encumbrado, dulce nombre de María, y al cual confrontamos muchos enfrentamientos, cuéntenme, ¿cuál es el encumbrado? Vaya, con respecto al encumbrado, allí, cuando entramos, la guerrilla, nos, nos comenzó a atacar, y nos conquistaban, verdad, en el nombre del batallón, porque decía, el batallón de chucas, incluso, ellos tenían miedo, porque sabían que el chucas, era, de huevos, como se dice, o de valor, de valor, verdad, enfrentábamos, desgraciadamente, pues, en el transcurso de ese tiempo, tuvimos muchas batallas, muchas batallas, en esos lugares, por ejemplo, Puente de Asambio, no me dejan mentir, lo que estuvieron en la cuarta brigada, cuando fue, el enfrentamiento, que atacaron los psicólogos, en el Puente de Asambio, el cual me recuerdo, cuando mataron a la psicóloga Reina, del departamento 5, donde toditito lo mataron, solamente uno quedó vivo, y si ve este video, que es, mi sargento, Rafael Ochoa Pasase, verdad, que todavía está vivo, y está contando la historia, el cual él quedó bajo del for, bajo del for, baleado de una pierna, él cuenta la historia, hasta el momento, porque él vive, nosotros fuimos a esa emboscada, el cual, mi sargento mercenario, él participaba, en el goeson, con mi sargento ultraman, con él, fue que fuimos, a desenvolver esa emboscada, gracias a Dios, pues salimos, bien de allí, logramos sacar todo, evacuar, al cierre, ahí también, me da Pasasi, y luego fue llevado, a lo que es, a la enfermería, para ser trasladado, al hospital militar, tuvimos muchos, muchos enfrentamientos, ahí pues, que en realidad, a veces de tanto, a veces a uno, se le olvida, de verdad, pero, es triste, es triste, no, pero él, le cuenta a los familiares, lo que pasó, él le cuenta a los familiares, porque yo estoy platicando, con una hermana de él, y él, ¿cómo se llama él? Él se llama Rafael, Ochoa Pasasi, vaya, por ejemplo, tenemos también, Dulce, el nombre de María, en Dulce, el nombre de María, yo estaba, recién ascendido, a su sargento, cuando llegamos, ahí nos estacionamos, nosotros, no esperábamos, el enfrentamiento, de repente, fuimos atacados, de diferentes elevaciones, incluso, está la de iglesia católica, nos comenzaron, a borbandear, en realidad, nos agarraron, en callejón sin salida, que no teníamos, pero, como les digo, muchos soldados, muchos chucas, salieron lesionados, unos que hasta locos, porque les cayeron, cuestiones de C4, de lo que hay en la cabeza, ellos brincaban, pero, de aquella angustia, eso fue triste, y doloroso, el cual, yo tengo esa historia, y a mí me recuerda, todo eso, y a la vez, me da compasión, y lástima, porque fue una guerra, directamente, negociada, esto no fue una guerra, directamente, normal, sino que fue negociada, a través del gobierno, porque ahora, es cierto, nos está respondiendo, con un poquito, pero eso nos ayuda bastante, pero aún no es justo, verdad, lo que tenía que ser el gobierno, inmediatamente, cuando se firmaron los acuerdos, si tenía la voluntad, de apoyarnos, a nosotros, ayudarnos, económicamente, para que saliéramos adelante, a través de beneficios, era formar, lo que es, partes vocacionales, por ejemplo, lo que es, estructura, como se llama, seudindustrial, todo eso, verdad, lo que es, para que nosotros, nos pudiéramos desempeñar, por qué motivo, cuando todo el personal, lo agarraba, en cipote, que entraba a los cuarteles, no sabían oficio, dejaron toda su, toda su vida, en el ejército, ahí, unos perdieron la vida, unos perdieron las piernas, quedaron lesionados, verdad, el cual, esta gente, necesitaba un apoyo, del gobierno, en ese momento, si reaccionaron, pero esperaron, de cuando el personal, desmovilizado, hiciera lo que, la, hiciera aquella manifestación, para gestionar, aquellas ayudas, cuando desmovilizaron, les dieron los, el dinero, que les dieron, de parte de Adepaes, y, como se llama, ya estaba coordinado, a través de, gobierno, y otro personal, verdad, pero fue, parte que, el personal, se metió a, como se llama, como un empuje, a exigir, que se les apoyara, porque eso, aún no era nada, para la, lo que se, se dio, la vida, que, casi se ofrendaron mucho, verdad, cuantas madres, no quedaron llorando, bueno, el papel, que jugó, el enfermero, en el campo de batalla, para mí, fue muy importante, por qué motivo, porque, si no hubiera habido, un enfermero, en el campo, cuantos soldados, no hubieran muerto, a través de que, eh, vaciarse en sangre, por una herida, el enfermero, sabía muchas, aparte de que, nosotros, teníamos los primeros auxilios, hacer torniquete, curar así, levemente, pues, manteníamos gasa, pero el enfermero, era el más importante, y que, tenía mucho conocimiento, más a fondo, colocar apósito, todo eso, él tenía más todo, por eso, era importante el enfermero, y esa era la rama de él, si el enfermero, no hubiera existido, en el campo, muchos soldados, hubieran muerto, más todavía, él fue, como se llama, como profesor, a la vez, de la tropa, porque él les enseñó, según historial, y él anduvo, a la par de ellos, se sentía como un soldado, y esa es la base importante, de un oficial, que, combata a la par, de los, de cada uno, verdad, de esos alternos, porque, si yo me recuerdo, en el dueño, teníamos un capitán, si muchos lo van a recordar, es José del Tránsito Hernández Mejía, que, entonces, después de mi capitán, Enrique López, que ya, ya murió, capitán Enrique López, también un capitán, bueno, él fue el comandante, del batallón, del batallón, del batallón de Linares, bueno, mi capitán, para, lo que es la parte, de artillería, él apoyaba, y también andaba, a la par de uno, mi capitán, del Tránsito Mejía, de igual manera, él andaba, a la par de uno, echando riata, como se dice, no se achicaba, y, él lo empujaba a uno, y si uno se quedaba, y le daba fuerza, porque uno seguía adelante, pero usted, en la familia, ya con la, clase, nunca le salió, el resultado rebelde, como no, siempre, siempre, había rebelde, pero, como uno, tampoco en el terreno, no podía, hacer la expresión, uno, porque estábamos en guerra, porque si uno, uno está en guerra, y el, le hace presión a uno, puede tomar represalia, en el momento, como sabe, que es lo que anda, con los nervios alterados, entonces, no podía, aún, ni estando en la base, no podía, uno se, trataba la manera, de controlarse, pero, a la vez, pues, cuando había oportunidades, de tener charla, uno, todo eso, les hacía ver, de que no era conveniente, que tenía que seguir las órdenes, y las coordinaciones de uno, para seguir adelante, porque si no, se fracasaba, cuando yo salí de baja, cuando yo salí de baja, si, yo pasé seis meses, que yo no dormía, si dormía, era poco, de ahí, pasaba la mayor parte despierto, porque mantenía, que era psicosis, a veces, soñando, soñando, que nos estábamos enfrentando, con la guerrilla, pero, cuando despertaba, despertaba, está chillando, con aquella gran cólera, porque, sinceramente, o sea, quería seguir peleándose un sueño, pero, de determinado sueño, ella me quedaba, pero si, tenía pesadillas acerca de eso, pasé varios tiempos, con la psicología, para mí, es bueno, es bueno, las entrevistas son muy buenas, porque, así, muchos compañeros, que hoy en día, están, pues, aún, ellos, se recuerdan, aún, nuestros hijos, la nueva generación, se dan cuenta, de que, los padres, que es lo que anduvieron haciendo, verdad, peleando, en aquel tiempo, ellos, ellos, en este tiempo, ellos cuentan las historias, verdad, de que los padres cuentan hacia ellos, ¿Tengo hijos? Tengo hijos, Tengo tres, ¿Quiénes son? Son dos varones, y una hembra, ¿Uno se llama Edwin Arnoldo, Escobar, el otro se llama, Carlos Daniel Escobar, y, la hija se llama, Marisela Yaminet Escobar, ¿Esta con usted? No, ellos, están acompañados, los tres, ¿Quién tiene contacto con ellos? Legalmente, solamente, con dos, tengo contacto, que es la hembra, y el varón, segundo, a mis amigos, que estuvieron conmigo de alta, en ese tiempo, que ya hasta la fecha, yo creo que todavía se han de recordar, yo les envío un saludo, gratuitamente, ¿verdad? y deseándoles bendiciones, a donde se encuentren, y, les digo, denle gracias a Dios, que todavía, mis camaradas, están con vida, y pueden contar también, las historias, igual que yo, ¿verdad? Yo sé que eso, les va a servir de mucho, tanto como para sus hijos, y a las nuevas generaciones, que vienen después, porque ellos van a, van a recordar, las historias de los abuelos, ¿verdad? tanto como los hijos, de los padres. ¿Y si hay alguien, que tiene pena, contar su historia, ¿qué le dijeron ustedes? Bueno, se ve que tiene pena, de contar su historia, yo les digo que, que la cuente, porque eso no es un delito, eso es algo, que nos ayuda, a poder incentivar, nuestras vidas, el recuerdo de lo anterior, no lo malo, sino lo bueno, nos ayuda mucho, para poder reflexionar, hoy en día. Sí, porque hay muchos que dicen, que contar esto, es algo, bueno, mucho nos trae recuerdos, nos remontamos al momento, nos vamos atrás, o sea, a pesar de que podemos, tener más de 50 años, pero, recordamos aquel momento, cuando teníamos 17. Así es, pero a lo contrario, yo le digo que, para mí, para mí, si esto volviese atrás, adelante, yo quizás volviera a ir nuevamente, porque a mí, lo que es la vida militar, me gustó, me gustó y me gusta, tal vez, lamentablemente, hoy, por nuestra edad, ya no podemos, ingresar al ejército, por nuestra edad, pero, sí, tenemos la capacidad, y los conocimientos, quizás, más a fondo, del personal que está ahora. Quisiera que, usted estuviera diciendo, a la gente que lo va a ver, de que, esto ha sido, parte de su historia, que, no trató de ofender a nadie, en su historia, si a alguien no le gusta la historia, pues, el teléfono, tiene una cosita aquí, que él puede darle, y ver lo que le guste, si uno quiere ver, como lo vea. así es. Bueno, también comentarle, pues, a todos mis amigos, y, quien esté viendo, este video, de que, este es mi relato, y mi, o sea, mi iniciativa, o mi condición, no es, hacerlo, que ustedes, se sientan mal, sino, verdad, de que, sigamos adelante, nomás, si no les parece, pues, ustedes pueden ir, dejarlo abolido, y, llegar, pues, hacia otro video, o borrarlo, verdad, como a ustedes les parece, pero, mi opción es, verdad, de que ustedes puedan contar su historia, tanto como los que estuvieron, en el tiempo de conflicto, como los que están, en el tiempo de ahora, de igual manera, es algo que podemos recordar, muchas bendiciones para todos, saludándoles, Carlos Gustavo, acá en Caluco, reflejando en este bonito río, en este bonito paisaje para todos, bendiciones.